... Amenazantes y hostiles hasta el final. Fue la manera en que terminó el tour delictual de estos tres menores de edad. El dueño de este automóvil fue la primera víctima. Eso de las 4 de la mañana de este lunes, sustrajeron el vehículo desde su domicilio en San Pedro de la Paz. Una pérdida porque igual mi cuñado trabaja, todo se esfuerza para tener su vehículo, que se lo rode. Todos los días ya no, o sea, prácticamente tener un vehículo es algo inseguro porque uno lo deja en cualquier lado, se lo pueden robar. Una nueva banda de menores provenientes de San Pedro de la Paz. Dos de ellos tienen 14 años y uno 17. Ya con el auto en su poder enfilaron por calle Eras en Concepción. Rápidos y decididos, iban armados en 12 cuadras y en menos de una hora asaltaron a 5 transeúntes utilizando además el vehículo robado en San Pedro de la Paz para huir. Al momento mantenemos 5 víctimas y estamos tratando de contactarnos con otras más. ¿Qué les robaron, por ejemplo? Carteras, bolsos y celulares. ¿Estaban armados? Mantenía en el interior del vehículo, mantenían dos cuchillos. Finalmente el recorrido delictual de estos menores terminó cuando intentaron sustraer el vehículo de un hombre que salía de su domicilio. Es un robo frustrado de un vehículo toda vez que a raíz de la rápida actuación de carabineros no se concretó. En ninguna oportunidad alcanzaron a trasladarse. Solamente estas personas intentaron robarlo ejerciendo violencia en la víctima pero no lograron concretar el hecho. Los menores tienen todos domicilio en Boca Sur, en San Pedro de la Paz. Según las primeras informaciones, no tendrían vínculo con la banda que ha protagonizado robos de vehículos en el último tiempo y que proviene del mismo sector de la comuna. En este caso, los tres quedaron a disposición de la justicia para su posterior formalización de cargos.